La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos tiene unos temas específicos. Nosotros logramos fortalecer unos espacios de diálogo entre los líderes y la Procuraduría y el Procurador propiamente, donde ellos se exponen y han expuesto sus necesidades, sus miedos, y hemos logrado planear intervenciones de cara a eso. Hemos tenido muchos ejercicios en los que básicamente hemos salvado vidas. Hemos logrado reaccionar con el Grupo de Protección de manera rápida y coordinar con autoridades, sacar a los líderes, protegerlos, moverlos si es necesario. En materia carcelaria, en relación con que se aplicaran las medidas ordinarias para darle la libertad o beneficios a las personas que no tenían por qué estar en la cárcel en esta coyuntura, dan cuenta ya de cerca de 24.000 personas que han sido objeto de estos beneficios y eso le ha significado al Estado colombiano bajar el hacinamiento del 54 al 30%, de pronto por debajo, eso nunca en la historia había pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!